Me dijeron, mami, que tú eres la leche. Yo te voy a dar, pero no te aspeches. Dime dónde tú quieres que te la eches. Sigue así de fe, pa' que te apre más. Es que tú eres la leche. 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 En el barro las mujeres no te aguantan. Te envidia porque tú eres la planta. A mí me encanta cómo caminas. Con tu piqueta y flow de vitrina. Eres tan chula, tan coquetica. Perrona y eso me cita. Negra, dame lo que a mí me tiene loco. Esa carita que pone mientras te toco. Llega lo que te prenda pa' de velita. Mientras yo te como esas cositas. Llega lo que te prenda pa' de velita. Mientras yo te como esas cositas. Me dijeron, mami, que tú eres la leche. Yo te voy a dar, pero no te aspeches. Dime dónde tú quieres que te la eches. Sigue así de fe, pa' que te apre más. Más de 7000 seguidores en su Insta. La tipa es una vaina blanquita y por su chapa se cotiza. Si tú no corres, Ana, ponte al día. Que ya no tengas amor, por favor, no te apeches. Que ya está toda la vaina, está nada, está leche. Se vive la movie. Es de Villacón, pero cree que esta en Miami es una mami. Se hizo completa. Nalga con tu y teta. Pero qué importa, ella lo que te buena. El de la cuarenta y nueve. Yordano, Big, Draco, produciendo el instrumental. Centro, Rex, 49 Entertainment. Tú sabes cómo es, que la gente de la fe. Eh, eh. Yordano, Big, Draco, produciendo el instrumental.